Bueno, hoy es 12 de diciembre de 2022 y bueno, este es un comentario que yo quería hacer en torno al tema del control de cambio, del alza del dólar acá en Venezuela. Básicamente, lo que yo he notado, esta es mi percepción personal, obviamente yo no soy economista, pero es mi percepción personal. Básicamente, lo que yo he notado es que el gobierno del presidente Maduro logró durante varios meses tener un sistema económico que funcionó hasta cierto punto en el sentido de que el precio del dólar estuvo bastante estable durante varios meses. Y eso es porque este sistema de alguna forma se basaba en una especie de, en haber logrado una especie de equilibrio, un equilibrio muy frágil entre el dinero que se emitía y el dinero que se consumía. Uno notaba que había un equilibrio allí muy frágil y que ese equilibrio permitió durante varios meses que el dólar estuviera, el precio del, sí, el precio del dólar estuviera bastante estable. ¿Qué ocurre? Que ese equilibrio obviamente se rompe ahorita en el mes de, en los meses que se acerca a diciembre, octubre, noviembre, sobre todo y diciembre. Básicamente porque en Venezuela, como en todos, como en muchos otros países, el mes de diciembre es un mes de muchos gastos. Los empleados, sobre todo los empleados de la empresa privada, reciben bonos, reciben dinero. Inclusive los empleados públicos, que si bien es cierto que nuestro sueldo ha caído de 30 dólares, que era lo que ganábamos en marzo, ha caído en este momento a menos de 10 dólares. Sin embargo, muchos empleados públicos tenemos otros ingresos. Hemos tenido que encontrar tigres, otras formas de ganar dinero. Aquí llamamos en Venezuela tigres a trabajos por restar o a trabajos freelance, vamos a decirlo así. O a, bueno, de repente la persona que hace artesanías o que se pone a hacer tortas o que se mete en una feria navideña, etcétera, etcétera. Y lo que ahorita llaman emprendimiento, bueno, mucha gente se mete en eso y eso ha permitido que muchas personas, inclusive muchos empleados públicos y muchos jubilados tengan algunos ingresos adicionales. Por eso es que uno ve hoy día, en este momento, uno camina por el centro de Caracas, uno camina por Sabana Grande, uno camina por varios lugares, por lo menos aquí en Caracas. Y uno encuentra una inmensa cantidad de personas recorriendo tiendas, haciendo compras, comprando, claro, no en el nivel de compras que podía haber hace 5, 7, 8 años, ¿no? Pero por lo menos sí tratando de comprarse unos zapatos, tratando de comprarse una franela, unas camisas, un regalito para la mamá, para el papá, los juguetes para los muchachos. Tal vez no son los juguetes tan sofisticados que uno pueda ver de repente en otro país, que un padre gasta normalmente 50, 100 dólares en un juguete. O que en el primer mundo, que los padres agarran y se gastan 500, 600 dólares en un Playstation, en ese tipo de cosas, ¿no? Aquí es, obviamente, regalos mucho más sencillos, pero la gente saca el dinero, consigue el dinero y los compra, ¿no? Y igualmente las licorerías, tú ves las licorerías los viernes, los sábados, full, full, full de gente. Eso no se puede negar, eso está pasando aquí en Venezuela. Y eso se debe en parte a eso, pues en parte a que los trabajadores, las personas, están buscando otras fuentes de empleo, otras fuentes de trabajo, los empleados públicos, yo creo que hay que verlos como los grandes héroes de toda esta jornada, sobre todo los que se quedaron, los que están trabajando, los que están echándole pichón, los que están en los hospitales, los médicos, las enfermeras, el personal de mantenimiento, las personas que están en diferentes instituciones a pesar de los problemas que hay, sin embargo están allí echándole pichón, están formando a los muchachos, porque en la mayoría de las instituciones públicas ha renunciado mucha gente y quienes están aceptando entrar a ellas son muchachos muy jóvenes, recién graduados o que están en sus últimos años de la carrera, que tienen 18, 19 años y hay que formarlos, hay que enseñarles a trabajar. Y bueno, muchos trabajadores públicos se han quedado haciendo justamente ese trabajo, formando a la gente, enseñando a los muchachos, a las muchachas y yo creo que todos ellos son los grandes héroes de toda esta jornada y que a pesar del maltrato que se le ha dado a través de instituciones como la ONAPRE, por ejemplo, que la ONAPRE, una de las cosas más despreciables y más absurdas que ha hecho en el pasado aumento de sueldo de marzo, fue rebajar el porcentaje de los bonos de profesionalización y de antigüedad justamente a estos trabajadores que han decidido quedarse. Yo considero eso básicamente un golpe de Estado desde el mismo Estado, un golpe de Estado a las personas que decidió eso, para mí es simple y llanamente una persona que está interesada en que el gobierno de Maduro termine de caer, es mi opinión personal y la defiendo, es algo que desmoraliza mucho cuando tú te pones a ver en tu recibo de pago que el porcentaje que tú recibes por ser profesional o por tener tantos años de antigüedad que el porcentaje disminuyó y disminuyó porque alguien dijo, no, bueno, no sé por qué en realidad, porque las personas que nos hemos quedado en las instituciones públicas y que tenemos 5, 10, 15 años, 20 años trabajando, en ellas en realidad somos pocas, en realidad cuando tú lo comparas con el total de 3 millones de empleados públicos, los que tienen 15, 20 años, son en realidad una cantidad muy pequeña y que han decidido quedarse, y de verdad yo no creo que el rebajarles el porcentaje de profesionalización de 25 a 20%, que eso sea una cantidad inmensa de dinero que vaya a salvar las finanzas del país, no lo creo, yo creo simple y llanamente que eso fue una acción muy premeditada para, bueno, para desmoralizar a los trabajadores, a los empleados públicos que se están quedando, luchando, pienso que las personas que se han quedado en realidad son héroes y merecen más bien, ojalá el gobierno se diera cuenta de eso y se diera cuenta de que esas personas más bien merecen incentivos, bonos, ánimos, lo que sea. Volviendo al tema, el problema que estamos teniendo ahorita con el control de cambio es que justamente ese equilibrio que había antes, esa balanza se rompió, el Estado ya no tiene suficientes dólares para entregárselos a la banca, para que desde la banca uno pueda comprar dólares, cosa que sí podía pasar hasta hace unas semanas, hasta hace unos meses, hasta hace unas semanas tú podías entrar en la página del Banco de Venezuela y podías comprar dólares con bolívares, al precio del Banco Central, al precio oficial. Eso, obviamente, al entrar en estos meses, digamos, de vorágine, ese equilibrio se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque, bueno, véanlo de esta manera, cuando un empleado público recibe bolívares o un empleado privado también, muchos empleados privados reciben bolívares o se les pagan en dólares, pero al cambio en bolívares, ¿no? Cuando estos trabajadores van, reciben bolívares y van a una tienda o a un comercio a comprar cosas, ellos pagan en bolívares y el empresario que recibe ese montón de bolívares, él sabe que él no puede quedarse con esos bolívares porque los bolívares se desprecian con rapidez. Entonces, él rápidamente va primero a la página del banco a tratar de cambiar esos bolívares a dólares y si él no puede cambiarlos a dólares, ¿qué hace? Obviamente, en medio de su desespero, él va al mercado paralelo a tratar de cambiar esos dólares. Y eso tú lo puedes ver, no solamente es el empresario, no solamente es el dueño de las grandes tiendas, de una traqui, de un tío ami, no, no solamente es eso. Tú lo ves hasta en los buhoneros. Tú ves que los buhoneros, cuando van caminando en los vagones del metro o en las salidas de las estaciones del metro, tú ves que ellos dicen ¡Dólar, dólar, dólar! ¡Compro su dólar! ¡Compro su dólar a 15! O sea, ellos mismos, cuando están todo el día, después de haber estado vendiendo todo el día caramelo chado o lo que sea, y tienen esa paca enorme de bolívares, ellos saben que ellos no se pueden quedar con esa paca de bolívares. Y ellos mismos ofrecen esa paca de bolívares, los ofrecen en la venta a la gente, que la gente que tenga un billete de un dólar, de cinco dólares, y necesita muchas veces cambio para poder pagar a la camionetita por puesto, bueno, le venden, muchas veces al mismo precio del dólar oficial o hasta un poquito más alto, le venden esos bolívares a la gente. Que la gente venda su dólar y tenga bolívares de cambio. O sea, hasta los buhoneros lo hacen. Entonces, es algo que el empresario lo hace por razones obvias, por razones lógicas, para no tener que se le acumulen un montón de bolívares que le causen pérdidas. Él trata de cambiarlo en dólares. Si no puede cambiarlo en la banca pública, en los mecanismos que ha provisto el Estado, él acude al mercado paralelo. Y es allí donde tenemos un grave problema. Que cuando acude al mercado paralelo, acude a estas cuentas que están en Instagram, en paralelo Venezuela, Monitor Dólar, etcétera, etcétera, que básicamente son unas cuentas que nadie sabe quién está detrás de ellas. Y que lo que hacen es sacar un promedio, entre otras cuenticas que andan por ahí. Algunas que sí, obviamente, LocalBitcoin, que es una página web reconocida. Airtm, que es una página web, bueno, que está en Estados Unidos, que, bueno, reconocida, pero uno no sabe con quién están, ¿no? Este, que otra, Reserv, están esas, pero también están otras cuentas allí medio... Nadie conoce bien, USTD, BNB, Venezuela, por ejemplo. Esa es una cuenta que ellos dicen cuando te metes en su perfil, ellos dicen que es una cuenta que se mete en Binance, en la página web Binance, y entonces sacan de allí en cuanto se está vendiendo el dólar, para entonces tener allí un número. Claro que cuando tú te metes en Binance, tú te das cuenta que en Binance hay diferentes precios, dependiendo de quién es, de si se vende el monto a través de transferencias, o a través de pago móvil, o en efectivo presencialmente, etcétera, etcétera. Hay un montón de precios allí. Oye, de verdad, no sé, uno, esa cuenta USTB, BNB, Venezuela, ya no sé quién la lleva. Uno, nadie sabe, nadie la está auditando. Esas son cosas que nos tienen que hacer, oye, sospechar un poquito. Otra que se llama M Cambio. Hay una que dice que es un promedio entre todas las casas de cambio de Cúcuta. Uno no sabe cómo sacan ese promedio. O sea, que es una persona que se pone a llamar a las casas de cambio, o es un motorizado que va dando vueltas por todas las casas de cambio. O sea, uno no sabe cómo funciona eso. Cambios R.Y.A. dicen que son una página de remesas. O sea, es un montón de gente allí que uno no sabe quiénes son realmente, primero que nada. Y segundo, lo que yo considero más grave, que es que Monitor Dólar hace un promedio entre todas esas cuentas. O sea, ellos obtienen el valor del dólar que cada una de esas cuentas dice y sacan un promedio. Y eso para mí, o sea, yo creo que cualquier profesor de matemática, cualquier experto en matemática sabe que eso está mal. Tú no puedes simplemente sacar un promedio sin tomar en cuenta cuántos dólares se cambiaron en cada una de esas cuentas. Si, por ejemplo, por decir un ejemplo, en LocalBitcoin se cambiaron un millón de dólares a 15 bolívares, pero en Yadio se cambiaron mil dólares a 25 bolívares. Oye, estamos hablando entonces de que si sacas el promedio, oye, estás dándole demasiada influencia a una cuenta donde se cambiaron nada más mil dólares. Mientras que aquella donde se cambió el grueso del dinero, donde se cambió un millón de dólares, oye, las estás tratando las dos al mismo nivel cuando en realidad una de ellas cambió una cantidad de dinero muchísimo más que la otra. Entonces no puedes sacarla por promedio. Eso creo que cualquier persona, cualquier matemático, cualquier experto financiero te puede decir que no puedes sacarlo por promedio. Eso tienes que tomar en cuenta la cantidad de dinero que se usó en cada una, que se cambió en cada una de esas cuentas. Y ese es el problema también, que no lo puedes saber, porque no puedes saber, por ejemplo, cuánto dinero exactamente se cambió en Binance, o cuánto dinero se cambió en las casas de cambio de Cúcuta. Eso no lo puedes saber, eso ellos no te lo van a decir. Entonces, oye, no es un mecanismo fiable. A todas luces, a todas luces, Monitor Dólar no es un mecanismo fiable. Y por eso es que tú escuchas, cuando escuchas a Pascualina Curcio, a Tony Bosa, a Juan Carlos Valdés y muchos de estos expertos, te dicen, oye, que Monitor Dólar y estas páginas, estas cuentas de Instagram, son cuentas que están jugando a la desestabilización económica de Venezuela, que están jugando a darnos golpes a los venezolanos. Claro, que lamentablemente hay que acudir a ellas cuando el sistema creado por el gobierno venezolano, que es el de utilizar las mesas de cambio de los bancos comerciales y de la banca pública, por algún motivo falla, que es lo que está pasando ahorita. Tú en este momento te metes en la página del Banco de Venezuela y quieres comprar dólares y no puedes. Te metes en los bancos privados y no puedes. Y ellos alegan que es que el dinero que todas las semanas el Banco Central de Venezuela, los dólares que el Banco Central de Venezuela todas las semanas entrega a la banca, estas últimas semanas no lo ha hecho. Por lo que dije antes, porque se rompió ese equilibrio que había, de que los empleados estamos ganando muy poco y entonces como estamos ganando muy poco, también el consumo es muy poco. Ahorita eso se rompió porque el consumo es muy alto en estos momentos. Presumo yo que en enero volveremos a la normalidad, a la normalidad del sistema, este sistema volverá a la normalidad, con la excepción de que los empleados públicos ahora vamos a estar ganando menos de 10 dólares mensuales, cuando en marzo pasado habíamos ganado 30 y llevamos, bueno, 10 meses sin aumentos de salario. Este, obviamente de allí es donde sale la discusión de nuevo, todos estos mecanismos de la indexación salarial, de que si el Estado venezolano recibe dólares cuando vende petróleo, ¿por qué no se le puede pagar a los empleados públicos? En un mecanismo que, bueno, que nos garantice que ese dinero, esos 30 dólares que se nos pagaba en el equivalente en bolívares, que se nos pagaba en marzo, se nos siga pagando el equivalente en dólares en todo este tiempo. O sea, eso es algo que hay que discutir y es algo que el gobierno, bueno, simple y llanamente, cuando uno trata de mencionar este tema, bueno, me han caído encima diputados diciendo que soy diputado, viceministro, etcétera, etcétera, insultándolo a uno cuando uno habla de esos mecanismos y dicen que uno es un enviado de Rafael Ramírez y dice que uno lo que está es subvirtiendo las cosas, ¿no? Yo no estoy subvirtiendo de nada, hermano. Yo todos estos años me he quedado trabajando en los momentos más difíciles que ha pasado el gobierno venezolano. Yo me he quedado trabajando dentro del Estado, haciendo muchísimo trabajo que no tenía que hacer, porque muchas personas que trabajaban con nosotros renunciaron y otros hemos tenido que hacer el trabajo de quienes se han ido. Y hemos hecho el trabajo de forma negada, pero nuestro salario ha disminuido, ha caído horriblemente. Lo que nos obliga a tener otros trabajos, a matar tigres, a tener trabajos por destajo, y es un agotamiento horrible el que uno tiene encima. Oye, uno está saliendo de trabajo en trabajo, uno sale del trabajo de uno formal para tener que ponerse a trabajar en otros, haciendo muchas otras cosas, y es un agotamiento horrible el que uno tiene. Y si lo tengo yo, créanme que soy computista, que por lo menos me es relativamente fácil conseguir otras cosas que hacer. Imaginen otras personas que tienen que hacer trabajos mucho más complejos, que tienen que hacer otros oficios mucho más complejos, o que viven en el interior del país y tienen situaciones mucho más complicadas, bien sea con apagones, con servicios públicos, que aquí también lo tenemos, pero en el interior es peor. Entonces, bueno, yo entiendo perfectamente las razones de todo esto, yo entiendo perfectamente que esa es la intención del bloqueo que hace Estados Unidos contra Venezuela, contra nosotros los venezolanos. La intención del bloqueo justamente es esa, que uno se canse, que uno se obstine, que uno mismo de tanta obstinación, de tanto cansancio, de tanta rechera, nosotros mismos terminemos sacando al gobierno. Ese es el propósito de todas estas medidas. Yo, por mi parte, yo sí sigo apoyando al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro, a pesar de que estoy en desacuerdo con muchas cosas, sobre todo con medidas que se toman, porque uno ve que sí hay dinero. Se gasta una cantidad enorme de dinero muchas veces en cosas, a veces sin sentido, sobre todo ahorita en diciembre, uno ve que se gasta dinero en rumbas, en unos adornos navideños estrambóticos, en cuestiones, en unas fiestas, en unas fiestas arrechísimas en algunas instituciones públicas. Uno ve una disparidad que algunas instituciones públicas entregan a sus trabajadores unos combos espectaculares de comida, de perniles, lo que llaman cesta navideña, hay unas instituciones públicas que entregan unas cosas increíbles a sus trabajadores, mientras otras, básicamente, se han olvidado de nosotros. Hay instituciones públicas que por tener, digamos, ingresos propios, tales como alcaldía, gobernaciones, etcétera, etcétera, o los entes recaudadores, ellos le dan a sus trabajadores unos combos espectaculares, mientras que aquellas que no recaudan, porque son instituciones, bueno, más dedicadas a otro tipo de actividades, sencillamente los trabajadores estamos en un... estamos trabajando básicamente por amor al arte, básicamente de gratis, ¿no? Entonces, y eso, bueno, y eso que yo aprecio y yo entiendo que en esas instituciones, a pesar de todo, hay algunos jefes que sí tratan de apoyarlo a uno, que sí tratan de buscar formas de ayudar a los trabajadores, que sí tratan... Pero si no hay ingresos no puedes hacer mucho, esa es la verdad también. Entonces, bueno, entiendan que es uno el que está al fondo de todo esto, y es uno el que recibe golpes por todos lados, es uno el que tiene muchas veces familiares enfermos, y se tiene que gastar una cantidad inmensa de dinero en medicina, es uno el que tiene que lidiar con problemas internos, incluso del trabajo, y muchas veces uno a veces hasta por lástima, uno saca a veces unos realitos de su bolsillo, de lo que ganó uno en otros trabajos, para comprar cosas, para que las cosas en el trabajo actual sigan funcionando, eso lo hacemos muchos en muchas instituciones, y muchas veces eso no se aprecia, hay que decirlo. En fin, hay que seguir luchando, hay que seguir para adelante, hay que seguir teniendo claro quién es el enemigo real, hay que seguir también denunciando las cosas que no están funcionando bien, hay que seguirle pidiendo al presidente, coño, que por favor, que observe muy bien esas instituciones que están derrochando, que están gastando dinero como locas, mientras en otras instituciones estamos con problemas graves, oye, tiene que buscarse la forma de que haya un equilibrio, el presidente Hugo Chávez en el año 2008, él emitió una ley de monumentos, una ley que limitaba los gastos severamente, ojalá se tomara unas decisiones parecidas, en fin, bueno, yo llevo ya 20 minutos, voy a dejar esto aquí, espero sus comentarios y sus opiniones, y bueno, gracias por haber escuchado este video.